Me rento como novio por semana Voy a fiestas y bodas no que salga Sepárenme con tiempo porque mi ángel está muy cotizada Traigo el pa' que te animes, incluye agarrarnos de la mano Decirte frente a todos que estás bien chula y lo mucho que te amo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Traigo el pa' que te atrevas, que incluye lo anterior y unos besitos Bailar toda la noche y subir una foto, abrazaditos ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Doy garantía de satisfacción Y el paquete completo que es el uno y el dos Más una gasajada y una noche de pasión Se paga en efectivo o traigo terminal Aplican restricciones, ahí van las condiciones Hoy vivo enamorarse de mí Me rento por horas o por noche Me rento, paso a su casa en coche Me rento, me visto como guste Me rento, dejo que me disfrute Y si no traes pa' los besos, te los tío chiquitita Julio Aro ¡Eso! Y el paquete completo que es el uno y el dos Más una gasajada y una noche de pasión Se paga en efectivo o traigo terminal Aplican restricciones, ahí van las condiciones Hoy vivo enamorarse de mí Me rento por horas o por noches Me rento, paso a su casa en coche Me rento, me visto como guste Me rento, dejo que me disfrute Me rento, paso a su casa en coche Me rento, paso a su casa en coche ¡Gracias! ала